La edad vendría a ser de los 10 años en adelante, de los 18, ahí empecé a agarrar la bicicleta. Y ahí empecé a mirar las carreras, las demás carreras y seguí las carreras y ahí me empezó a gustar. Y acá debuté en un encicloturismo, la primera carrera acá. Y después en la Río Pinto empecé a seguir por las radios y ahí me empezó a gustar porque es parecido, muy parecido al rally de auto, pero nada más que bicicleta. Eso es lo que tiene la Río Pinto y mucha adrenalina y todo eso. Mucho andar en bicicleta. Sí, me gusta mucho, es un deporte lindo. ¿El único deporte que hace? Sí, el único deporte que hago. Me gusta mucho. ¿Cómo es ser parte de la 158? ¿Qué significa para vos en tu vida ser parte de este grupo de ciclistas? Un honor ser parte de la 158 porque es un grupo muy grande y nos invitamos a todos que se formen parte de la 158. Algunos temas se escuchan, hablan de algunas cosas que viven personalmente, se cuentan cosas. ¿Cómo es la intimidad de la 158? Sí, ahí el grupo me va dando consejos sobre la carrera de Río Pinto, cómo manejar la bicicleta, los entrenamientos, de todo un poco. También me va dando consejos cómo cuidar la bicicleta o las bajadas, las subidas, todo. Muy bien. ¿A qué edad comenzás a andar en bicicleta? A los 18 años. Empecé con una carrera acá en Nesa, un cicloturismo y empecé a los 18. ¿Has participado de varios encuentros de ciclistas, de ciclismo, de este deporte en Córdoba, no? Sí, en Río Pinto hice varias veces la revancha, que es 75 kilómetros, que es la vuelta. Y después el desafío de los participadores de veces. ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces en tu vida? Bien, me dedico, trabajo, empleo en el Club Acción Juvenil, en mantenimiento. ¿Qué tiempo estás ahí? Y ahí estoy como 10 años, en el Club Acción Juvenil. ¿Vas a ir todos los días en Acción? Sí, me gusta ir mucho. Sigo grandes compañeros. ¿Apoyan también en esta actividad del ciclismo? Sí, todos me apoyan. Y déjame mandar un saludo muy grande a todos los compañeros de la 158 que me están escuchando. Un saludo muy grande para todos ellos. ¿Cómo te preparas también para este 29 de abril? Que va a ser una linda jornada, ¿no? Otra más para sumar en la experiencia de la vida de nuestro amigo León. Bueno, me estoy preparando así en salidas los fines de semana con el grupo de la 158, o salida por el campo. O a veces en la semana salimos dos veces acá al poli deportivo de noche a entrenar. O a veces entreno en la sierra, en las montañas, así de caminos. O hacemos cicloturismo. O a veces hago en la semana spinning. ¿Cómo es el tema de la inscripción? ¿Ya te anotaste? ¿Te vas a anotar en los próximos días? Sí, ya me anoté. Debo ser el número 2000 y algo. Y me anoté en la Master 1, que es una categoría que debuto. Antes estaba en la categoría Elite, que es la categoría más brava de todas. ¿Cómo están en categoría? Master 1, que también es otra de las categorías bravas. Bien. ¿Te preparás, entrenás a parte de la 158? ¿Venís al poli? ¿Qué haces para prepararte para el 29? Sí, salgo a veces por ahí solo a hacer la ciclovía. O a veces voy por la ruta, salgo a hacer un par de kilómetros. O acá hay poli deportivo. Muchos jóvenes comienzan a practicar este deporte. Sí, es muy lindo el deporte. Y te saca de muchas cosas la bici. Es muy lindo la bici. Que muchos jóvenes comiencen a tener una bici y comiencen a andar, comiencen a ser parte del grupo de ciclistas. Porque, ¿qué te cambió a vos? ¿Te cambió en algo? Sí, me cambió mucho. Porque antes era una persona que estaba siempre adentro de la cárcel cerrado. Y ahora esto me cambió mucho. Estaba mucho afuera del aire libre y hacer deporte. Y me cambió mucho todas las cosas. Dejamos hacer una invitación para el cicloturismo el domingo hasta Punta del Agua, de las 158. Están todos invitados. Solamente hay que avisar antes del viernes. Lo esperamos a todos los sábados a las 2 de la tarde, en frente al YPF. Ahí salimos, ahí vemos el circuito para hacer. Lo esperamos todos con la bicicleta y con un casco. Y si no, en la semana, hacemos dos veces en la semana, a las 9 de la noche en el Polo Esportivo. Vemos también que hay medallas. Has traído acá al lugar de la nota algunos premios que has recibido. Sí, lo que es medalla, la revancha del año pasado fue la séptima. Ahora voy por la octava medalla, que es un honor. Y espero seguir hasta la décima. ¿También tenés trofeos? No, en eso no. Porque lo importante de la carrera, en la Río Pinto, lo importante es llegar. Es llegar y todo. Es el sacrificio de la carrera. Importante llegar, más allá de resultados, ¿no? Más allá de resultados. ¿Algunos que les importe el resultado? Sí, hay algunos top que corren muy rápido. Bueno, la carrera es... ¿Más allá de resultados, importa la experiencia y vivir el momento? Claro, la experiencia y vivir el momento. Yo lo que hago con la bicicleta, cuando corro la Río Pinto, disfruto del paisaje y todo eso es lo que me hace llegar. Y bueno, después están los corredores más top, porque ellos lo hacen en dos horas. Todo el circuito, que son 85 kilómetros, dura cinco horas, arriba de la bicicleta. Y eso es lo que tenés. Y después tenés todas las anécdotas, todo, que te han pasado. También conocés gente amante de este deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!